El Padre de la Gobernación Cruceña, Vladimir Peña, envió sus condolencias al pueblo de Montero por la muerte del religioso Padre Mario Pani. Queremos transmitir nuestras condolencias a la ciudad de Montero, especialmente a la comunidad salesiana, por la triste y dolorosa partida del Padre Mario Pani. Un sacerdote extraordinario, ejemplar, italiano de origen, boliviano por servicio, salesiano por convicción. El Padre Pani, a lo largo de su dilatada trayectoria de servicio espiritual, siempre estuvo comprometido con la causa social. Los últimos casi 50 años los dedicó exclusivamente a Montero y al Norte Integrado, formando generaciones y generaciones de jóvenes, aperturando clubes de madre, organizando medios de comunicación, gestionando planes de vivienda, entre otros proyectos sociales para las personas menos favorecidas. Fue un gran constructor de la igualdad, aperturó la escuela salesiana mayurina para el ingreso de las mujeres en una educación que estaba reservada exclusivamente para los hombres. Hijo predilecto de Montero, recibió en vida la máxima extinción del departamento de Santa Cruz, la Cruz Potenzada. Y ahí, en la floresta, donde pasó la mayor parte de su vida, queda un enorme legado para el orgullo de los montereños y de los cruceños. Descanse en paz, Padre Mario Pani.